¡Hola Botineros! ¿Cómo están? En el top de hoy les traemos, según la página Transfer Market, los 10 futbolistas más caros de la Superliga. Lucas Martínez Cuarta. El defensor de River aparece en el puesto número 10 con un valor de 6 millones y medio de euros. Tiene 22 años y poco a poco comenzará a discutirle el lugar a Jonathan Meidana. Juan Fernando Quintero. El colombiano también tiene una tasación de 6 millones y medio de euros. Tras su paso por el Mundial, su cotización está en ascenso y los rumores de clubes interesados aumentan. Sin embargo, no tiene la titularidad asegurada en el equipo de Marcelo Gallardo. Matías Vargas. El monito es la joya de Vélez después de acumular 5 goles y 11 asistencias en la pasada Superliga. Tiene 21 años y una cotización de 9 millones de euros. Seguramente dará que hablar en esta temporada. Knight Hernández. El uruguayo de 22 años tiene un valor de 9 millones y medio de euros. Tuvo una interesante participación en la última temporada en Boca y también disputó el Mundial de Rusia. Recibió sondeos de Alemania y España, pero el Ceneise no lo deja ir. Darío Benedetto. El goleador de Boca aparece en el sexto lugar, aún después de su rotura de ligamentos y su problema de tendinitis del cual no se sabe cuándo se recuperará. Su valor de mercados de 10 millones de euros. Fabricio Bustos. El joven lateral de Independiente, incluso ya citado a la selección mayor, tiene un valor de 10 millones de euros. Sin dudas no pasará mucho tiempo para que sea vendido a un club de Europa. Wilmar Barrios. El colombiano de Boca es otro que tiene una tasación de 10 millones de euros. Ya fue sondeado en este periodo de transferencias por clubes de la Premier League, pero el Ceneise no lo largó porque intenta quedarse con la Copa Libertadores. La duda es si emigrará o no en diciembre. Maximiliano Mesa. El volante de Independiente llamó la atención en la pasada Superliga, tanto que se metió entre los convocados de Sampaoli y terminó jugando en los cuatro partidos. Su valor subió a 14 millones de euros. Gonzalo Martínez. El Pity ocupa el segundo lugar de este top con un valor de mercado de 15 millones de euros. Pese a que hubo varios rumores en este mercado de pases, finalmente nada se concretó y todo indica que seguirá en River al menos hasta 2019. Cristian Pavón. El mejor jugador de la última Superliga según la votación de la gente. Tiene un valor de 20 millones de euros y una cláusula de rescisión de 50 millones como para que nadie lo saque del Ceneise. Acumula 81 partidos en primera y 22 goles. Si te gustó este top, dale like y compartilo con tus amigos por WhatsApp. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.